Buenos días niños, bienvenido a la clase de Ciencia y Tecnología. El día de hoy vamos a trabajar el tema del suelo, las capas del suelo y los tipos de suelo que hay, que existen, ¿ya? Hay varios tipos de suelo, pero nosotros vamos a trabajar tres tipos de suelo. Vamos a ver, vamos a explicarlo a través de una presentación. Ahí lo tenemos, ahí tenemos y vamos a empezar con el suelo. Miren, acá vamos a encontrar varios tipos de suelo, ¿ya? Vamos a ver que tenemos suelos quizás de diferentes colores, de diferentes texturas, ¿no? Y suelos donde hay plantas y suelos donde no hay plantas. Vamos a conocer, ¿qué es el suelo? El suelo es una capa de la corteza terrestre. ¿Qué es la corteza terrestre? Es parte del planeta Tierra, ¿ya? Está compuesta de minerales, de agua, de aire y materia prima. Materia que de repente hay animalitos muertos, ¿no? Hay gusanitos, eso es materia. Y acá vamos a ver la imagen del suelo. Miren, este es un suelo que está un poco agrietado. Vemos el color medio marrón, algunas plantitas. Vamos a ver, vamos a conocer los tipos de suelo. Pero antes de eso, vamos a explicar las capas del suelo. A ver, miren, la parte por donde nosotros caminamos, ¿ya? La parte que nosotros, esta es la superficie. Esta se va a llamar superficie porque vamos a caminar por ahí. Esta es una primera capa, una segunda capa y una tercera capa que está más abajo. Pero nosotros, ¿por dónde caminamos? Por la superficie, por la primera capa. Es por donde crecen las plantas, ¿no? Es lo que nosotros podemos observar. Vamos a ver cómo se va a llamar esa primera capa. Esa capa se va a llamar humus, arcilla. Va a estar compuesta de repente de arcilla, que es como un barro. Luego, o puede tener arena fina, o puede tener piedras pequeñas, ¿ya? Piedras pequeñas. Esa se va a llamar, esa va a ser la primera capa. La capa que nosotros pisamos al caminar. Luego vamos a encontrar una segunda capa. Miren, ¿qué color es la segunda capa? Media marrón y hay algunas piedras. Arena gruesa, es la tierra, ya miren, estamos en el intermedio. Va a estar formado por algunas piedras, por arena gruesa. Y luego vamos a tener una tercera capa. ¿Y de qué color será? Esta será media gris, media ploma. Estas son rocas, ya, y rocas grandes. Por eso que a esta capa se le va a llamar roca madre, ¿no? Tenemos entonces la primera capa que está compuesta por humus, arcilla, arena fina, piedras pequeñas. Y la segunda capa está formada por arena gruesa, tierra, un poquito con más volumen. Y la última capa es la capa donde hay roca, roca madre. Esas son las capas del suelo. Ahora vamos a ver los tipos de suelo. ¿Qué clases de suelo habrá? No hay uno solo, hay varios. Este es un suelo arenoso, ¿ya? ¿Esto dónde lo encontramos? Lo encontramos en los desiertos y también cuando vamos a la playa. Encontramos este tipo de suelo, el suelo arenoso. En este suelo no se puede sembrar. Hay ciertas plantitas que crecen, pero no es tan buena como para poder sembrar. No es que quiero ir a sembrar ahí mis verduras y van a crecer, no. Porque este no retiene el agua. Vamos a ver otro tipo de suelo. Este es el suelo arcilloso. Este, a diferencia del suelo arenoso, este sí retiene mucha agua. Y si lo combinan quizás con humus, ¿ya? El humus es el excremento de los animalitos, las plantitas en descomposición, como el plátamo, las cáscaras de las verduras, de las frutas. Entonces, si se combina con este tipo de suelo arcilloso, puede crecer plantas. Y también este tiene un tipo de color, ¿ya? Este suelo arcilloso va a ser amarillento. Y también se puede hacer, ¿saben qué? Antes se hacía casas, antes se hacía casas con este tipo de suelo. Se podían hacer ladrillos, ¿ya? Pero las casitas no eran muy consistentes. También se pueden hacer vasijas, vasos ceremoniales que usaban los incas, así, con este tipo de suelo. Vamos a ver otro tipo de suelo. Este suelo es muy importante porque sirve para la agricultura, para cultivar, para sembrar. Miren el color también, es más oscuro que los otros, ¿no? Es más oscuro. Acá crece, es fácil crecen las plantas, ¿ya? También hay otro tipo de suelo que no lo he puesto, pero hay un suelo rocoso. ¿Rocoso de qué viene? De roca. Quiere decir que es un tipo de suelo donde hay piedras, ¿ya? Hay piedras. Muy bien, estos son los tipos de suelo. Ahora, importancia del suelo. ¿Por qué será importante el suelo? Ah, el suelo es importante para la agricultura, porque sin suelo no podríamos sembrar. Y si no hay sembrío, ¿de qué nos alimentamos? Ah, por eso es importante el suelo. También es importante porque aquí pueden vivir los animales y pueden alimentarse de los pastos, de las plantas que crecen en el suelo. Miren, es importante. Asimismo, nosotros los seres humanos también necesitamos el suelo para poder alimentarnos tanto como los animalitos. A ver, aquí también del suelo se puede extraer minerales, rocas, ya piedras preciosas también se extrae del suelo. Miren, también es importante el suelo porque nos sirve para construir nuestras casas. Si no hubiese suelo, ¿dónde construiríamos nuestras casas? ¿No? ¿Dónde caminaríamos nosotros? ¿Por dónde nos vamos a ir volando, flotando por ahí? ¿No? Tenemos que tener una superficie plana para poder caminar, para poder transitar. Muy bien, esto es la importancia del suelo. Ahora sí, a continuación, vamos a ver un pequeño video. Vamos a ponerle una pausita para luego continuar.